Había unas pérdidas de 10,8 millones de euros que justificaban una política de cuatro años de recortes de plantilla, recortes salariales, recortes de gasto, privatizaciones y externalizaciones en pos del saneamiento de las cuentas. Nos encontramos en 2016 y tenemos un saldo negativo de 9,8 millones de euros, es decir, casi lo mismo que en 2012, cuando justificaban por esas pérdidas los recortes para sanear las cuentas. Y a esto hay que añadir que durante los cuatro años de su mandato, desde 2012 a 2016, las pérdidas año a año han sido consecutivas, no ha habido ni un solo año en que el saldo haya sido positivo. Por tanto, creo que esto arroja un balance bastante negativo de su gestión, creo que pone también de manifiesto que la política de gestión de lo público, implementada por el Partido Popular, de privatización y externalización y recortes no sirve, además de ser injusta y hacer recaer el peso de la crisis o de los recortes sobre, en este caso, los trabajadores y las trabajadoras de la agencia EFE no sirven en absoluto para sanear las cuentas y para gestionar mejor los recursos públicos. En ese sentido, le quería yo preguntar si está usted de acuerdo conmigo en esto, después de cuatro años de gestión, si cree usted que la política de recortes, externalizaciones, privatizaciones y demás sirve para sanear las cuentas de un ente público. También he tenido acceso al documento que ha citado el portavoz del Partido Socialista, en donde la justificación que hacen ustedes de los nueve millones y pico de euros de pérdidas es un tanto sorprendente. Desde mi punto de vista, es una manera de tirar balones fuera para no asumir responsabilidades en la mala gestión económica que han hecho de la agencia pública. Ustedes dicen que no habían previsto que se volviera a las tablas salariales de 2009 a partir del año 2015, que es cuando acababa el ERE. Si el ERE viene de 2012, ¿cómo ustedes no tenían previsto que a partir de 2015 o 2016 los trabajadores y las trabajadoras iban a volver a las tablas salariales de 2009? Creo que esto es una falta de previsión importante, porque además ustedes mismos hicieron el ERE y le pusieron una fecha de finalización concreta. Por tanto, no haberlo previsto creo que es consecuencia de mala gestión también. Hablan ustedes de una sentencia del Tribunal Supremo que dice que le tienen que pagar a ustedes, a los trabajadores que han pasado la categoría senior, unas cantidades que, a nuestro juicio, y siendo muy difícil hacer un cálculo exacto porque no tenemos, digamos, el desglose de los gastos de la agencia, está desorbitado en lo que ustedes dicen. Ustedes hablan de 800.000 euros y, en un cálculo hecho, digamos, un poco a bote pronto, a nosotros nos salen 53.800 euros. Es verdad que ahí faltarán cotizaciones a la Seguridad Social y algunos gastos más que nosotros no tenemos capacidad para poner de manifiesto porque no los tenemos, pero de 56.000 euros a 800.000 euros creo que hay una distancia demasiado abultada. Por tanto, creemos que esos 800.000 euros son un tanto exagerados. También hacen referencia ustedes a que otro tribunal, en otra sentencia, les condena a pagarles a unos trabajadores las pagas extraordinarias que, evidentemente, como dice el tribunal, les habían retenido indebidamente. Bueno, esta sentencia es de 2014. Por tanto, ¿por qué no habían previsto ustedes, si las sentencias de 2014, que iban a tener que efectuar ese gasto de más? También echan la culpa al tipo de cambio de la moneda extranjera y sitúan esas pérdidas en más de un millón de euros. Sin tener datos, también creo que es una cifra un poco abultada, además. Creo que excede lo que es realmente. Por tanto, mientras en estos cuatro años se ha producido esta política de ERE, de recortes a la plantilla de salarios y de gasto, se ha producido también un incremento en los bonus a los directivos. Usted, en concreto, en 2016 ha ganado 157.713 euros. Lo pone públicamente. Es un dato que he sacado de la agencia EFE. Su sueldo más una bonificación del año 2015. Total, 157.713 euros. ¿No cree usted que pagar estos bonus a la alta dirección, mientras había un ERE que recortaba salario, recortaba plantilla y recortaba gasto, ha tenido un impacto o algún impacto habrá tenido en las cuentas para que salgan negativas? Otra pregunta. ¿Cuánto va a tener que aportar la SEPI para sanear o paliar este saldo negativo que arroja el 2016? Dicho de otra manera, ¿cuánto le va a costar a los españoles y a las españolas las consecuencias de una mala gestión, en este caso en su mandato? ¿No tiene tampoco efecto en las cuentas negativas el incremento de gasto en las contrataciones en el exterior para la producción audiovisual con empresas privadas? Porque esto también sabemos que se está produciendo con empresas como Secuoya, en Colombia, y ustedes no hacen referencia en esa carta pública que han sacado de cuánto ha costado eso. Supongo que tendrá un impacto en las cuentas. Si puede usted detallárnoslo, se lo agradecería. En este sentido, y continuando, y un poco en aras de la transparencia de la agencia, me gustaría pedirle una relación, no sé si la tiene aquí, si no la tiene aquí, que la remita por escrito a la Cámara o a mí personalmente, una relación de todas las empresas de servicios y proveedores de EFE durante su mandato y con una especificación del resultado económico que ha tenido esa relación. Por otro lado, también aducen ustedes que han tenido que pagar en el ERE a unas cuantas prejubilaciones, unas condiciones económicas más altas de las que estaban en el ERE. Bien, no lo especifican. ¿A cuántos? ¿A cuántos han tenido que pagar más de lo que habían pactado inicialmente? ¿Y por qué? También nos gustaría tener un listado del personal contratado en el exterior y sus salarios, porque los trabajadores y los sindicatos de la agencia han denunciado en varias ocasiones que ustedes se están contratando en el exterior, digamos, abundando en la precariedad laboral de estos trabajadores. Durante el ERE también se produjeron ascensos. ¿Cuántos ascensos? ¿Por qué se produjeron esos ascensos? ¿Y de qué categorías pasaron los trabajadores de una categoría que ascendieron a otra? ¿Y cuánta incrementación salarial tuvieron esos trabajadores? Y también me gustaría que usted se comprometiera aquí en sede parlamentaria a aportar todos los años el presupuesto anual operativo, que es una cosa que hasta ahora yo no he sido capaz de encontrar y creo que no la hay. Luego usted también en esa carta hace referencia al SIEG, que viene a ser la declaración de la Unión Europea de la Agencia EFE como servicio de interés económico general. Ustedes hacen referencia en esa carta pública que mencionaba el portavoz del Partido Socialista como que va a ser un poco la salvación a los malos resultados en las cuentas. Es un poco paradójico, en tanto que ustedes son quienes defienden el modelo de privatizaciones y externalizaciones como independencia del Estado. O sea, que usted en la propia carta pública dice que va a ser, cuando se venga la aportación del SIEG, lo que va a salvar. Esto nos parece bien. Ahora bien, sí que queremos llamar la atención, y aquí de los grupos parlamentarios también, y de usted, del Partido Socialista y del Partido Popular, que podemos aprovechar esta consideración de servicio de interés público general para abrir un debate con los grupos parlamentarios que dé como resultado un marco legislativo adecuado a la categorización de SIEG y también que dé como resultado un estatuto público para la Agencia EFE, que es una reclamación histórica de los trabajadores desde hace 40 años que se aprobó la Constitución Española. El artículo 20.3 de la Constitución Española establece que toda empresa pública se debe regir por un estatuto público y a día de hoy seguimos sin estatuto público. Nos preocupa, además, que el Partido Popular y el Partido Socialista tengan tentaciones de cerrar, digamos, el marco legislativo vía enmienda de la ley del contrato del sector público en vez de abrir un debate parlamentario que dé lugar a un estatuto público para la Agencia y que dé lugar, digamos, a una normativa que garantice el funcionamiento de independencia, transparencia y pluralidad de la Agencia Pública. Por último, también le decía al compañero del Partido Socialista el tema del Consejo de Reacción. Creo que esto también afecta su gestión. Lleva desde 2014 bloqueado por un conflicto con el censo de EFE Agro. Aquí es bastante dudoso los argumentos que utiliza la dirección de la Agencia EFE para decir que EFE Agro no pertenece como filial de la Agencia EFE. Bueno, para nosotros es bastante dudoso en tanto que, bueno, pues en el pliego de condiciones técnicas para el concurso público que ustedes sacaron para contratar con EFE News reconocen como asegurados adicionales a los de la matriz a las sociedades filiales siguientes. EFE Agro, EFE Agro, producciones verticales y noticias y gestión turística, que estas dos son a su vez filiales de EFE Agro. Por tanto, están reconociendo ustedes que tienen una relación de filial con estas empresas. Y, por otro lado, sí, es verdad que se dice que una filial es aquella dependiente de otra dueña en su acción de más del 50% de su capital, pero también se considera esta categoría a la empresa que carece de autonomía de gestión, que es el caso de FEAGRO. Por tanto, es cuanto menos dudoso su argumento y nosotros lo que le queríamos decir o instar a esa que ponga a los medios, que nos diga qué ha hecho hasta ahora, si hay constituido una mesa de negociación con los sindicatos, si piensa usted recurrir a un sistema de arbitraje o qué, si lo ha hecho ya, qué medidas se ha hecho para desbloquear esta situación que deja a los periodistas de la Agencia EFE sin protección frente a las presiones externas, incluso de la propia dirección, para dar las noticias, cosa que nos parece especialmente preocupante en una agencia de servicio público. Y, por último, y termino ya, presidente, me gustaría preguntarle si, hecho este balance de gestión de su mandato, se considera usted el mejor candidato para repetir al frente de la Agencia EFE. Muchas gracias.